El chavismo se ha vuelto un cáncer terminal y usted no puede curarlo con patitas, con cadáveres para la tos. Los chavistas del mismo modo son resultado de Venezuela, son resultado de lo peor de Venezuela. Yo he conocido gente ignorante en la vida y a Juan Guaidó. Y yo recuerdo estar en la Asamblea Nacional, observar cuando llegaba gente como Rodríguez Zapatino, que iba a negociar diciendo que Nicolás Maduro era un santo y que no ha pasado absolutamente nada. La gran mayoría de ellos o son lo suficientemente estúpidos para no saber lo que deben hacer, o son lo suficientemente corruptos para ver a Venezuela, no como una patria a la cual servirle y amarlas, sino sencillamente como un buboso negocio del cual sacar previstas. ¿El gobierno español está protegiendo a los chavistas? Sino de lo peligroso que es volver y que te vas a perder ese cielo, esos recuerdos, esas personas. Me dio una profunda idea. Bueno, César, ¿podríamos retrotraernos hacia el pasado y explicar los vínculos que ha habido entre Venezuela y España? Venezuela y España han tenido relaciones que uno podría entenderlas hasta por antonomasia, desde una época relativamente cercana, porque si bien sabemos que Venezuela fue una de las provincias de ultramar de la monarquía transatlántica española, vamos a decirlo desde una perspectiva formal, por lo menos hasta el año 1821, o 1823, mejor dicho, cuando capitula el último capitán general, y por tanto se acaba con el dominio monárquico en Venezuela. No va a ser sino hasta el año 1845, cuando haya un tratado de amistad entre Venezuela y el reino de España. Esto ya va a ser entonces con la reina don Isabel II de la Casa de Borbón. Luego pasó bastante tiempo, no es poca cosa, porque los conflictos comenzaron en el año 1810. Podemos hablar que en unos buenos 35 años existió una lejanía. Luego, cuando hay este acercamiento a través de este tratado, veremos en las décadas posteriores cómo precisamente una Venezuela que había sido básicamente despoblada, producto de lo que había sido la guerra de independencia más predatoria que vivió toda América, y casi habla de que uno de cada tres hombres fallecieron, de lo que vivían en Venezuela. Una población que iba aproximadamente por el millón de habitantes, mermó hasta casi 700.000 habitantes. Vamos, la cosa fue bastante fea, ¿no? A mí que los caminos estaban destruidos y el comercio estaba totalmente de un modo obligatorio. Lo que se hizo fue intentar traer personas a Venezuela, y se intentó hacer que vinieran inmigrantes canarios, porque Venezuela conservaba en su época, como provincia de ultramar de España, que los canarios siempre habían sido grandes trabajadores, eran gente honesta y productiva. Entonces sí existieron acercamientos de canarios, pero sobre todo vamos a observar una importante migración de nuevo de españoles hasta territorio venezolano luego de la guerra civil española. Una vez que España afronta esta terrible situación, sabemos que incluso durante la guerra, muchos nacionales o republicanos, dependiendo del caso de lo que les tocara, salían del país. Salían del país, tenían que ver a dónde podían llegar, y Venezuela siempre les abrió las puertas. Entonces, luego, cuando se instaura el franquismo en España, y muchos republicanos también deben poner pies en polvorosa, muchos, pero cuando les digo muchos, les digo suficientes españoles republicanos, salen de la península ibérica hasta Venezuela, porque era este gran país pletórico de petróleo que se estaba abriendo hacia nuevos modos de resolver conflictos políticos como era la democracia. Me consta, en persona, por haberlos estudiado, como hombres tan interesantes como Manuel García Pelayo, como el propio caso de Excepcional, que fue el primero que tradujo del griego antiguo al castellano a Platón, es Juan David García Baca. Vinieron directamente desde la España franquista. Pedro Grases, uno de los grandes historiadores, de los más grandes historiadores venezolanos, vino de la guerra civil española. Entonces, claro, hay mucha influencia española en Venezuela, porque no solamente son estos nombres tan llamativos, sino que también, como siempre había ocurrido, había cruzado el océano el emprendedor que quería salir de la destrucción bélica para poder llegar al provecho del Caribe, en este caso a una república que se encontraba en una etapa de esplendor económico. La cosa fue así, y tanto fue esta relación tan sabrosa que hizo que los españoles se casaran con nacionales venezolanos, y entonces las siguientes generaciones, todos tenían un abuelo español, todos tenían un abuelo europeo, en buena medida, ¿no? En determinadas zonas venezolanas. Y, claro, como comentábamos, entre telones, me consta, no por haberlo vivido, sino porque me lo han dicho varias personas, mucho mayores que yo, que precisamente durante una etapa, hablamos de los años 70 y 80, fundamentalmente, se mandaban cosas, productos, de Venezuela a España, y en España lo observaban con recelo, lo observaban con sorpresa porque en España no existía, ¿no? Luego, Venezuela se encontraba entonces claramente a un grado, gracias a la economía, bastante provechoso. Todo esto hasta que, lamentablemente, en el año 1998, ya sabíamos que comienza el desastre, Hugo Rafael Chávez Frías gana las elecciones, inmediatamente llega Hugo Chávez, va a depauperar cada una de las instituciones, siempre con la amenaza de que le permitieran hacer cuanto quisiera, porque si no, él daría un golpe de Estado, y se instalaría como dictador, al final no le hizo falta dar golpe de Estado, bélico, llamativo alguno, más allá del primigenio que hizo en el 92, que se rindió como el joven que era, sino que pudo implosionar la República Venezolana y se estableció en el poder. Claro, los primeros años del chamismo, hablemos del año 1999 al año 2006, consiguió un país muy bien planteado económicamente, muy bien planteado institucionalmente, no era tan sencillo destruir toda una arquitectura que había tomado décadas a realizar, arquitectura institucional, me refiero. Pero, una vez que Hugo Chávez tiene la mala suerte para nosotros, la buena suerte para él, de recibir una de las mayores bonanzas petroleras de la historia, un barril petrolero que va a sobredimensionarse hasta los 120 dólares en el barril de petróleo, Chávez se convirtió en el gran financista y el gran promotor de las ideas del Foro de Sao Paulo, no solamente en América, sino también que hay movimientos como el Chico Estel italiano, Podemos en España, entre otros movimientos, salieron de la chequera venezolana. Esto hizo que, con la corrupción cabalgante, con el nepotismo, con la tiranía, y sin ningún tipo de control, el chavismo endeudara a Venezuela haciéndolo un Estado paquidérmico, tomando prácticamente todo, como en categoría marxista, todos los medios de producción, haciéndolos del Estado, pero obviamente colocando unos gandules a unos bandidos para que los gerenciaran y obviamente ellos al no saber hacerlo, pues quebraron todas las empresas. ¿Qué iba a ocurrir? Pues iba a venir desabastecimiento para Venezuela. Y Venezuela, mientras tenía dinero, podía sencillamente comprar desde el extranjero todos los productos, incluso subsidiarlos, subsidiarlos para los más pobres. Entonces el chavismo tenía una clase media que estaba destruyendo, pero la clase pobre dentro de todo tenía comida, tenía ciertas cosas porque el chavismo las pagaba a precios alocados afuera ya que no podía producir nada dentro porque había aniquilado la industria y la gente decía bueno, mira, se preocupan con nosotros. Hasta que el precio del petróleo baja y el precio del petróleo va a bajar, se va a conseguir con un país que no es productivo, que está profundamente endeudado y que tiene una partida de bandidos en el poder público. ¿Qué pasa con eso? Pues ahora no solamente van a pasarla mal la clase media y la clase alta que ya había puesto pie en polvorosa, sino que también van a comenzar a pasar hambre los pobres. Y el conflicto está en que mientras la clase media dentro de todo podía resolver por las propias características de lo que había sido su espacio vital, los pobres no podían resolverlo. Entonces viene una época para Venezuela, yo te diría a partir del año 2012, ya el último Chávez, 2013, 2014, 2015, de mucha hambre. Yo viví eso, yo viví esa época y todo venezolano, promedio, per cápita de viello, perdió entre 10 y 15 quilos. Estas son cosas que la gente no logra imaginárselo, no logra imaginárselo porque no lo vivieron. Pero, pasan cosas hasta que forman parte del absurdo. Siempre se ha hablado que lo más bajo es comer comida de la basura, ¿no? Porque eres pobre y comes comida de la basura. Había cola para comer comida de la basura. La gente se despertaba temprano para llegar primero al basurero del restaurante o de la panadería para poder comer algo de las sobras que ayer se quieren. Y obviamente los grupos delincuenciales comenzaron también a acaparar entonces los basureros y ellos le vendían la basura de estos sitios a los más pobres. Entonces yo quiero que ustedes comprendan un poco lo que se vivió en Venezuela porque no suele entenderse. Y claro, cuando salían las protestas en contra de Tirano Maduro por esta situación que se estaba viviendo eran protestas que no eran realizadas en buena medida en las zonas populares porque cuando comenzaban a realizarse pues a las personas en las zonas populares se les sacaba del juego. se les apresaba o se les hacían cosas peor. Entonces son los estudiantes los que salen a la calle. Año 2017 varios alumnos míos salieron a la calle y los mismos profesores dábamos clases en las barricadas en la calle y nos enfrentábamos a hacer lacrimógenos a tener que correr de los gobiernos nacionales que disparaban a matar. Entonces vamos que la labor era terrible pero todos teníamos fe en que podía ocurrir algo. Hasta que la lastimosa la lastimera oposición venezolana comandada por hombres de poca monta que por lo visto nunca tuvieron realmente el coraje el valor la dignidad para idearse la salida de los tiranos dejó mal parada a la calle desmovilizó a la calle y al final no se logró nada. Entonces lo que comenzó a pasar fue una inmigración a niveles absurdos nunca vistos en la historia de Venezuela republicana. Claro muchísima gente fue a América hispana porque ustedes imaginarán que con tanta destrucción con unos sueldos que mensualmente el sueldo mínimo llegó a estar en un dólar y medio dos dólares como mucho entienden el hambre y no es porque los productos costaban menos un paquete de arroz costaba un dólar era una locura todo era una barbaridad todo era un desastre esto hizo que mucha gente mirara a América hispana porque no podía pagar pasajes de avión porque también el chavismo dejó de pagarle la deuda que tenía con las principales aerolíneas luego las principales aerolíneas salieron de Venezuela entonces una o dos que estaban coordinadas con gente del chavismo que eran sus dueños eran las uñas que comenzaban a viajar con Venezuela por tanto al existir poca oferta existir tantísima demanda los precios de los pasajes se fueron a las nubes entonces claro para salir de Venezuela a Colombia uno podía conseguir un pasaje pesada que están al lado podía conseguir un 800 dólares un 900 dólares y te estoy explicando que ganan 2 dólares al mes era absurdo poder salir por avión para la gran mayoría de los venezolanos porque el proyecto chavista destruyó la clase media la clase alta se fue muy rápidamente y los pobres no podían salir sino para América hispana a pie y esa es la razón por la cual tantos venezolanos salieron a Colombia salieron a Ecuador salieron a Panamá salieron a Perú porque les quedaba más cerca tenían que irse caminando y uno observaba esos lamentables videos en los cuales la gente perdía los zapatos y perdía la vida yendo hacia allá actualmente aún lo están haciendo pero ahora llegando o pretendiendo cruzar la terrible selva del avión hacia Estados Unidos y bueno está pasando lo que está pasando pero todavía todavía seguíamos personas que creíamos en en que debíamos permanecer en Venezuela y enfrentar al máximo a los tiranos hasta que se fueran y lo que ocurrió fue que si bien es cierto este fue el primer envión este fue el primer empuje esto fue lo que quisimos hacer en un primer momento muchos sobre todo por la persecución política se nos amenazaba de muerte se nos perseguía se nos se nos hacían cosas terribles hubo mucha mucha gente que yo conocí que o no la contó o está hoy en día en las mamorras de la dictadura es la razón por la cual no es el niño que ha salido de Venezuela ha salido antes gracias a Dios de que hayan podido dar conmigo en persona mucha gente comenzaba a tomar aviones y claro cuando te graduabas de las universidades no tenías trabajo pero tenías un abuelito español un papá español una mamá española o tenías la nacionalidad por alguna razón yo no observaba las escuelas del consulado español gigantescas para la gente realizar trámites comenzó esa gente a irse a España entonces claro los que siempre iban a España en principio los que siguen llegando a España desde Venezuela son personas que han tenido mayores oportunidades dentro del descalabro porque dentro de algún modo forman parte de esa clase media millada y es por ello que ustedes cuando observan a un venezolano llegando a España en la época actual siempre son venezolanos que de algún modo tienen un estudio o eran buenos profesionales porque formaban parte de esa clase media que fue destruida mientras que la América Hispana tuvo que vivir no tuvo que vivir la tan fácil es por eso que a pesar de que sea muy impopular uno debe reconocerlo mucha gente honesta mucha gente honesta salió de Venezuela a la América Hispana pero la Venezuela del chavismo como todo país que tiene esta clase de situación no solamente tiene gente honesta también tiene gente muy mala tiene gente que la delincuencia es un modus vivendi pero esa gente que tiene la delincuencia como modus vivendi era muy complicado que consiguieran una carta de invitación para llegar al reino de España entonces lo que hacían era irse a pie a países como Perú como Colombia como Chile y vemos entonces megabandas armadas en Venezuela como el caso del tren de Aragua entre otras bandas terribles que sinceramente describir las barbaridades que hacen haría que cualquiera se aterrara porque son hombres que no solamente secuestran y matan sino que descuartizan torturan hacen cosas terribles con las personas entonces eso hizo que en buena medida países hispanoamericanos comenzaran a observar con malos ojos la migración venezolana diciendo que estaban llegando muchos delincuentes lo cual lamentablemente yo como venezolano debo reconocer que no está alejado de la verdad mucha gente más gente honesta fue por supuesto hispanoamérica pero grupos delincuenciales peligrosos también fueron y eso es lo que más bullas hacen pero a España ellos no llegaron a España llegó una gran cantidad de personas que tenían el modo de vida muy honestos a comenzar desde cero y esa es la situación actual en la cual los poquitos que quedábamos allí todavía estamos saliendo como les digo yo creo que ha sido uno de los poquitos que ha salido siempre pensé que yo iba a ser el último ni a apagar la luz pero todavía quedan buenas personas allí y cuando de pronto entras en conciencia no solo de que no estás en tu tierra pero sino de lo peligroso que es volver y que te vas a perder ese cielo que te vas a perder esos colores que te vas a perder esos colores esos recuerdos esas personas me dio una profunda ira pero una profunda ira yo llevaba años y creo que nunca me había sentido tan airado como me sentí curiosamente hoy le escribí un amigo mío también exiliado y nos pusimos a hablar nos pusimos a llorar conversando por teléfono mientras nos dábamos cuenta de nuestra terrible situación y eso que en las entrevistas que me han hecho anteriormente desde que llegué yo he pretendido mantener la compostura y he dicho bueno la historia de la humanidad es la historia de la migración y la historia de la persecución política no somos los únicos ni somos los únicos no somos nada especial pero es verdad que no somos nada especial pero qué duro pega cuando eres tú el protagonista de la historia de la migración entonces claro ese es un primer lugar eso es lo que te toca lo que sientes el no estar luego no vas a poder ver a tu familia hasta que lo puedas sacar de ese infierno Caracas no solamente que es una ciudad y me refiero con Caracas la mayoría de las ciudades venezolanas aunque Caracas es la que mejor está en Caracas la luz es muy precaria se va constantemente los electrodomésticos se suelen dañar y no hay a quien reclamarle porque ¿saben quién es el dueño de la compañía eléctrica? Criado y el estado nadie le gana en Venezuela es una pérdida de tiempo y si criticas o protestas mucho te sale cáncer el agua eso es un bien de lujo que nadie puede costear porque no hay sencillamente no hay hay personas que tienen que caminar grandes distancias para poder buscar agua y no estoy hablando de zonas marginales precisamente en las zonas marginales ya se entiende que no hay agua la comida como les he dicho poco o nada se produce en la Venezuela que expropió todos los medios de producción todas las empresas entonces todo viene del extranjero el madurismo al verse con esta situación lo que hizo fue abrir el mercado ¿qué significa esto? quitar los aranceles quitar los impuestos de los productos que iban de afuera de empresas que obviamente tenían permitido traer alimentos o cosas a Venezuela que eran de sus propios amigos porque obviamente un empresario honesto no se le va a permitir hacer eso dentro de este esquema corrupto y nefasto que esto ocurrió entonces claro ustedes imaginarán que vivir en Caracas o en cualquier lugar de Venezuela es mucho más caro que vivir en Madrid y esto la gente no se lo cree la gente no se lo cree la gente te dice ¿cómo va a ser más caro vivir en Caracas que vivir en Madrid? sí miren esa fue una de las tantas sorpresas con las que yo me enfrenté cuando llegué para acá y se ha enfrentado también a otros medios que me habían advertido en Venezuela hacer un mercado un mercado un mercadito algo para poder comer unos 10 días quizás vamos algo para dos o tres personas unos tres personas te puede salir en Venezuela unos 250 dólares o más algo así pero la comparación de los precios era yo iba producto por producto porque así de masoquista fui aquí en sitios como el Mercadona como el Lida como los supermercados más populares te salía esa misma compra de 60 dólares 60 euros como mucho o sea la comparación es dantesca un paquete de pañales un paquete de pañales 20 pañales no de la mejor calidad para un niño te puede costar en Caracas 20 dólares 20 dólares 20 paquetes entonces claro la gente los familiares que se conservan allá tienen que vivir esa situación y eso es lo segundo que más afecta a uno como venezolano saber que los demás están todavía bajo este terrible sistema yo me gradué muy joven del liceo y siempre tuve una pasión por estudiar yo era niño me recuerdo me gustaba leer porque bueno niño bastante raro no es nada común pero eso no me hace ni mejor ni peor me gustaba estudié filosofía estudié administración estudié derecho estudié historia desde los 15 años comencé a dar clase privada me iba muy bien entre los 15 años en la universidad entonces ya comencé a ganar dinerito luego por el chavismo comenzó a recrudecer me había obligado a trabajar de cajero de banco y siempre trabajé pero ya comencé a tener mi oficina a los 20 y tantos años y bueno era un abogado daba clases en las mejores universidades de Venezuela siempre universidades privadas la pública universidad central de Venezuela ya había caído muy desvencijada me invitaba cuando les permitía a los dos canales privados que quieran en Venezuela que también son de testaferros chavistas pero juegan a tener un poquito de libertad me invitaban y precisamente por estas invitaciones fue una de las tantas razones por las cuales me ficharon los chavistas porque bueno yo soy tan tonto como para pensar que uno tiene que decir las cosas que son verdad sobre todo cuando la verdad no se dice y entonces me enfrento con que ahora llego a España y no soy nadie este es un lugar hermoso es un lugar que te ha cogido muy bien yo no tengo dedos en las manos para contar la cantidad de españoles que me han dicho bienvenido a tu casa bienvenido a tu patria España es tuya bienvenido y que me han invitado a comer a tomar a hablar porque así de buenos así de las personas con las que me he conocido me he encontrado pero ese Pepito Grillo te dice esta no es tu tierra original y no vas a poder estar allí uno tiene que ser muy respetuoso en casa ajena y lo segundo es que precisamente algunos de los mequetrejes que hoy en día forman parte del gobierno de España yo los vi yo los vi en Venezuela los vi yendo a la asamblea nacional chavista a asesorar hacer las barbarias que hicieron entonces la comunidad venezolana siempre le afectó mucho lo que fue la existencia de Podemos y aquí voy con una característica del venezolano el venezolano tiene muchos pero muchos efectos como toda nacionalidad los tiene pero también podemos conseguir algunas virtudes y las virtudes del venezolano son una suerte de bondad intrínseca que los puede llevar hasta la inocencia los puede llevar a no comprender por qué hay un tipo de maldad en el mundo esto hoy hay hay pueblos que han recibido tanto mal a lo largo de su historia que de algún modo pueden convivir con que el mal es algo que existe les voy a dar un ejemplo que no es un cliché no quiero que sea un tópico pero yo he conocido buenos amigos rusos y usualmente tienen como una visión pesimista de la vida una visión bastante pesimista que si uno revisa de algún modo lo que ha sido su historia uno entiende el propio ambiente es hostil han tenido una cantidad de no solamente la unión soviética antes ya lo que había sido el fenómeno zarista era algo extremadamente explotador era duro pues claro dentro de lo que ha sido sus generaciones se entiende o se comprende un poco como la vida no va a ser fácil va a ser dura va a ser difícil el venezolano a partir de inicios del siglo XX cuando se descubre esta gran cantidad de petróleo y además se descubre que ahora todo el mundo tiene petróleo y tiene muy pocos habitantes y te lo van a comprar entonces claro comenzó a tener un modo de vida bastante acomodado y la gente que llegaba yendo de las grandes guerras europeas a Venezuela comenzó a vivir bastante acomodada entonces el pensamiento de que todo es posible de que todo va a salir bien de que vamos a esforzarnos estaba allí entonces había una bondad o hay una bondad en el pensamiento del venezolano cuando todo comienza a ir tan abrumadoramente mal a partir del año 1998 y además tiene que salir de tu país el venezolano no logra concebir cómo es que exactamente la gente con el mismo discurso y gente que no solamente financiada sino que ayudó a destruir a su país es bien recibida en países como España y ahora forman parte de las instituciones ustedes lo que van a observar de Venezuela no es sorpresa en el caso de la gente de Podemos y es el propio caso que tengo yo muchos venezolanos advirtieron de lo que estaba pasando con el chavismo y de hecho Mariano Rajoy entre otros varones del PP por llamarlo de alguna manera tuvieron en buena medida un apoyo de la comunidad extranjera gracias a esto luego de que Rajoy le hacen la moción de censura y el PSOE llega al poder bien recordemos que los españoles no querían que el PSOE gobernara bajo cualquier circunstancia o sea si uno revisa lo que fueron los resultados electorales los españoles creen que el PSOE gobernara y en tal caso que gobernara con el PP que eran las dos grandes fuerzas mayoritarias pero de hecho la gente votó a Pedro Sánchez luego cuando se lanzó a las elecciones porque él juró aseguró que él no iba a pactar ni con independentistas ni con gente que estuviera en contra de la constitución lo juró un montón de veces y fue lo primero que hizo cuando los números no le daban entonces claro el venezolano se siente totalmente descorazonado con este tipo de gobierno y es que le salen las constricas los pactos que tienen con el chavismo de ese origen famoso del Seagate cuando llegó ahí se ve con claridad y además el maestro el maestro Sid de Pedro Sánchez este señor José Luis Rodríguez Zapatero que es el gran abogado del chavismo en España diciendo que fundamentalmente allí no pasa nada de hecho yo debo decirlo yo fui tan 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 necio y yo diría tan idealista que cuando la oposición ganó el parlamento de Venezuela obviamente una victoria que no sirvió para nada porque el chavismo prontamente y legalizó cada una de sus decisiones lo colocó en desacato y no lo dejó trabajar pero la oposición comenzó a llamar a una serie de profesores de derecho constitucional para que los asesorara en mi caso yo era el más joven de todos ellos me llamaron para que pasara a ser uno de los asesores de la asamblea nacional y yo recuerdo estar en la asamblea nacional y observar cuando llegaba gente como Rodríguez Zapatero y siempre este señor no va a tener absolutamente nada nuevo y cuando llegaba era a negociar por Maduro pero a negociar diciendo que Nicolás Maduro era un santo y que no pasaba absolutamente nada y a negarnos todo lo que ocurría dentro de nuestro país que estábamos viendo nosotros y yo vi con una de las tantas razones que me hizo que yo dejara de asesorar a la asamblea nacional diputados opositores cuando lo más lógico era hacer un acuerdo parlamentario declarando personal non grata a José Luis Rodríguez Zapatero de Venezuela y a diputados opositores absteniéndose o diciendo que no porque todos tenían contrato todos tenían convenio todos tenían pacto o alguna cosa con Rodríguez Zapatero entonces les digo lo que ha servido esta corruptela del chavismo ha ido de va y ven o sea el chavismo se ha encargado de beneficiar y de corromper a una cantidad de gente en España que ya quería ser corrompida y esa misma gente en España también va a Venezuela y siguen en este fenómeno criminal en esta banda criminal que tiene entonces los venezolanos como nos llevamos con que esté el PSOE y esté el Podemos gobernando pues mal pues mal porque lo que ocurre es que con todas estas sanciones que están pasando que ustedes observan en contra de los políticos venezolanos las sanciones no están yendo para los políticos venezolanos todos ellos lavan su dinero en Turquía la lavan en Venezuela eso sí en España esto lo debe ser con responsabilidad porque soy afectado en España si tú llegas con 500 mil euros te dan una una tarjeta gold ¿no? y te allanas el camino siempre y cuando no estés demasiado rayado con si no te estás ferro de alguna vista conocido si puedes mantener el bajo perfil pasas pero los que llegamos perseguidos los que llegamos con una mano adelante con una mano atrás con todas las ganas de trabajar no te permiten abrir una cuenta bancaria no te permiten alquilar si no tienes no sé cuántos avales no te permiten hacer absolutamente nada y te bloquean cualquier fondo que te pueda llegar si por fin puede abrir una cuenta bancaria demostrando algún tipo de ingresos te llegan mil euros dos mil euros tres mil euros te la bloquean y dicen de dónde salir ese dinero o sea te tratan con un delincuente te hacen una criminalización primaria si llegas de Venezuela haciendo un donado o sea ¿el gobierno español está protegiendo a los chavistas? ¿el gobierno español está protegiendo a los chavistas? o lo que está realmente haciendo es como están coordinados con los chavistas es que hay algunas órdenes expresas hacia la banca y hacia algunos sectores españoles de que nos hagan la vida aquí tan complicada como para que queramos devolvernos a Venezuela en alguno de esos vuelos de repatres cuando uno se ve en situaciones como la que se ve Venezuela y los ciudadanos venezolanos uno a menudo se siente impotente no sabe cómo puede actuar no sabe cómo puede luchar cómo puede ayudar a esa situación tan terrorífica y tú sin embargo a gran costo personal y a un mayor riesgo personal ha llevado a cabo una gran lucha contra el régimen venezolano entonces te quería preguntar César si podías compartir con nosotros cómo has trabajado contra el régimen qué has hecho qué camino se has encontrado cuando tú te enfrentas en contra de un sistema totalitario como el chavismo tienes dos opciones una es o te vas por la vía de las armas agarra armas unos grupos de choque o pretendes armar unos grupos de choque y vas a enfrentarte a ellos lo cual por supuesto es una soberana estupidez porque las fuerzas armadas venezolanas eran bastante importantes antes del chavismo se remozaron muy bien cuando el chavismo llegó y tomó eso entonces claro es prácticamente imposible derrotar al chavismo de Venezuela porque están muy bien armados luego me parece estúpido y además que yo no soy un hombre de armas o sea yo no podía hacer eso porque yo no soy hombre de armas como les digo yo tengo mis propias inclinaciones y mi intención siempre ha sido de las letras yo me di cuenta que en Venezuela todo el mundo estaba asustado todo el mundo temía decir algo pero no solamente en la televisión no solamente en la presa en la calle en la calle usted no podía decir algo contra usted no podía decir Chávez es un dictador mala palabra no se le ocurra a usted decir algo como eso bueno lo que ocurría entonces era que yo llegué al convencimiento de que el chavismo no es nada alejado de el venezolano cuando ustedes revisan lo que fue la Alemania y yo sé que más de uno va a decir ay pero que exagerado mira cada uno dentro de su contexto histórico pero vaya que podemos sentarnos a hablar de las cosas que ha hecho el chavismo y lo que más de uno te quedaría son rojados que no son dramas populares son resultado de lo peor del pueblo alemán y llegan al poder los chavistas del mismo modo son resultado de Venezuela son resultado de lo peor del venezolano que eso no nos define es verdad no todos los venezolanos son chavistas pero ese resentimiento esa lucha en contra de los que se consideran los mejores esa suerte de retaliación constante estaba dentro de algún porcentaje de la población venezolana entonces claro cuando tú llegas y observas a un individuo como Hugo Chávez que más allá de ser una persona terriblemente mediocre era un encantador de serpientes y llegó adelante este gran resentimiento y estuvo durante tanto tiempo en el poder luego le ha sucedido este que bueno que es como es también tú observas que lo que se ha hecho no solo es para operar o destruir todo lo social o económico sino también lo humano así Venezuela saliera hoy del chavismo no llegaría a ser lo que nosotros queremos porque el daño espiritual el daño moral del venezolano ya está hecho la única manera de poder cambiar al venezolano de poder cambiar esta idea terrible es tal cual como salía en la película desde el año 55 si no me equivoco de William Wyler Ben Hood con Charlton Heston cuando Mezala le dice al tribuno saliente cuando le pregunta puedes romper a un hombre puedes aniquilar a un hombre pero como hace que el hombre cambie la idea Mezala agarra el vino le dice con otras ideas la única manera de poder realmente cambiar al venezolano de este lugar nefasto en el que se encuentra es con otras ideas y eso solamente va a llegar a través de la educación decía un intelectual venezolano poco conocido pero que forma parte de la academia española porque la academia española al leerle él nunca salió del país pero al leerle de afuera en 2019 le volvió miembro don Cecilia Acosta Cecilia Acosta decidió una etapa de tiranía también en Venezuela que lo llevó al ostracismo que lo llevó a pasar hambre a pasar necesidad muy grande porque nunca fue cómplice de esa tiranía él decía la siguiente frase en un trabajo maravilloso que se llama Cosas de la Vida y Procederse enseñe lo que se entienda enseñe lo bueno enseñe lo útil enseñe a todos y eso es todo y yo desde que leí esa frase del maestro Cecilia Acosta la tomé como cruzada personal yo dije esto es exactamente lo que hay que hacer la lucha que se puede dar en contra del chavismo es esta la lucha de las ideas porque no tienen ideas el chavismo nunca tuvo base dogmática nunca tuvo base doctrinal siempre tuvo solamente fue una suerte de cajón de sastre de frases elaboradas previamente de algún marxista algún izquierdista como de alguien siempre eran frases preelaboradas y lo malo que es el imperio pero nunca tuvo base dogmática entonces como debo señalar soy un incapaz bélicamente soy un capaz de otro punto de vista consideré que la única manera que yo podía luchar en contra del chavismo era a través de las letras y a través de la educación entonces no solamente que formé el centro rocio para educar a los venezolanos sino que también comencé a dar entrevistas en todas partes a dar conferencias en las principales charlas en las principales casas de estudio ¿qué hizo esto? bueno que hubieran conferencias mías que se terminaran a pupitrazo limpio y que dispararan a las afuera ¿qué hizo esto? que comenzaran a perseguirme vehículos una vez que yo salía de los canales de televisión a los que yo iba a dar entrevistas fundamentalmente a mostrar lo ilegítimo del chavismo ¿qué hizo esto? que cuando me llamaron de la asamblea nacional para asesorarla constitucionalmente casi me lincharan al frente de la asamblea nacional un grupo de choque chavista ¿ustedes no eran que estaban diciendo una cosa esa? yo no casi me agarran a palazos ¿quién sabe qué me habrían hecho? y entre las cosas que pasan en Venezuela que la gente no sabe está que mientras en Venezuela el salario en ese entonces era dos dólares ahorita aumentó está como en veinte está como en veinte veinte dólares al mes bueno mientras el salario de dos dólares el pasaporte aumentó en ese momento a ciento y tanto dólares un pasaporte ciento y tanto dólares ciento veinte dólares aproximadamente ahora está en doscientos doscientos dólares el pasaporte y no es que te lo hacen y te lo entregan a mí mismo no eso tienes que esperar meses a que por fin puedas ser afortunado para que te llames a tomarte la foto y las huellas y después meses para que te lo entreguen ¿ok? entonces eso hacía que muchos venezolanos estuvieran en el extranjero sin identidad porque se le había enseñado el pasaporte entonces lo que uno decía en la asamblea recordé que a mí me preguntó un diputado que no voy a mencionar tampoco me dijo doctor ¿cómo hacemos? entonces ¿hay alguna manera de prorrogar? nosotros eso es pasaporte y mientras conversábamos yo le dije bueno mira en efecto existe porque por los derechos humanos el derecho a la identidad personal es un derecho y renunciado un derecho de cada persona porque va con su dignidad humana entonces como este derecho va con su dignidad humana y tenemos un régimen que obviamente está imposibilitando la identidad más allá de su propia torpeza porque no tienen papel no tienen matemática viales porque todos se lo roban también para que la gente no se vaya del país porque Maduro no tiene que ir a ser solo allá con su grupito no tiene que ver gente la cual explotaron yo creo que podríamos hacer un acuerdo que señalará lo siguiente los gobiernos del mundo que estén apoyando a la asamblea nacional y que reconozcan que en efecto en el 2018 dado el fraude que hizo Nicolás Maduro comenzó entonces un gobierno transitorio un gobierno provisional en la cabeza del presidente de la asamblea nacional en ese caso Juan Guaidó van a reconocer los pasaportes venezolanos hasta tanto vuelvo otra vez el estado de derecho a Venezuela fue mi idea hice un bosquejo yo de acuerdo de acuerdo parlamentario recuerdo que unos diputados que tampoco voy a mencionar dijeron no pero es que eso como hay que ponerle un tiempo determinado de más Maduro va a salir ahorita no recuerdo si le pusieron cinco años algo así cierto entonces bueno yo creo que algunas cosas no he hecho mal porque el acuerdo de primigenio como les dije lo redacté yo y es verdad no lo dejaron por el tiempo que yo decía que en efecto era hasta que saliera este señor y este sistema pero bueno lo pusieron cinco años tres años ahora mismo no recuerdo pero ese acuerdo permitió que una gran cantidad de venezolanos que hoy en día están en el extranjero pudieran validar la situación en la cual se encontraban en el extranjero con esta prórroga entonces claro digo algunas cosas no han hecho mal como les digo esto me valió persecución me valió que casi me rincharan fuera porque estaba saliendo de la asamblea nacional pero bueno funcionó para algo algunas cosas después de tu asesoramiento a la asamblea nacional ¿considerarías que la MUD es disidencia controlada o simplemente ha sido una cuestión de incompetencia? mira la respuesta es compleja y yo te diría que ambas posiciones que me dices tiene razón por una parte la comisión que yo estaba asesorando de la asamblea nacional yo la notaba rara los últimos meses de un año en particular y me alejé de la comisión y en efecto al año siguiente fueron los que formaron parte de esa suerte de golpe de estado que le hicieron a Juan Guaidó que salieron de esa fracción parlamentaria y otra vez propiciaron la llegada de la asamblea nacional chavista al poder diputados que yo conocía gente que yo conocía se prestó para eso lo cual me hizo ver que lamentablemente en Venezuela para la mayoría de los diputados la política no es una forma de servicio público para salvar la república la política es un vulgar negocio un vulgar vulgar negocio para ellos me enteré de las cantidades que les pagaron wow cantidades que con las cuales les permitiría llegar a España y les harían una visa gold por cierto un poquito más de esas cantidades les pagaron a algunos de ellos pero hay otra gente que más allá de que la compran porque es una suerte de disidencia controlada son sencillamente estúpidos lo digo con toda propiedad son estúpidos o sea y es que suena duro suena complicado pero son estúpidos y no lo estoy diciendo de modo peyorativo lo estoy describiendo yo he conocido gente ignorante en la vida y a Juan Guaidó de verdad de verdad de verdad yo no podía creer como una persona que tenía tamaña labor en las espaldas era tan ignorante pero ignorante al nivel de que el señor no sabía bien que era izquierda derecha socialismo liberalismo puede parecer una locura no es una exageración no está muy claro y algunos diputados entre ellos una diputada de un partido de un gobernador suliano no diferencian bien entre poder legislativo y poder judicial y una de las cosas que tuvo que decirme esta diputada es que para que ellos iban a seguir legislando si el tribunal supremo les iba a anular todas las leyes entonces que ellos iban a esperar que pasar algo pero no iban a hacer más nada y ya que maravilla pero el caso de Juan Guaidó por lo menos además es que es profundamente ignorante yo recuerdo la idea que estuve cuando la conocí me llamaron a un sitio un sitio muy bonito un edificio muy bonito y me pidieron que explicara lo que había sido la justicia transicional en el caso del plan Colombia durante la etapa del plan Colombia así me reuní con el equipo de asesores de Juan Guaidó porque en su momento también me tocó intentar componer una barbaridad que hicieron en la oposición que fue una ley de amnistía era el motivo era fútil y estúpido era algo así como intentar ofrecerle perdón a los chavistas y que se quedaran con unos reales para que se fueran del país o para que formaran parte de los que salieran de Maduro o sea así de ridículo fue claro cuando ese proyecto llega a mis manos me piden mi opinión yo pienso que es una barbaridad y llamo a buenos amigos buenos colegas que algunos están en Venezuela y los voy a mencionar porque no voy a meter en un problema que son especialistas en el derecho penal yo no soy especialista en el derecho penal son especialistas en el derecho al proceso constitucional hice un buen equipo de trabajo nos mandamos por correo muchas veces esta ley y todos estuvieron de acuerdo conmigo la ley confundía la amnistía el indulto el sobreseguimiento y además en un punto de que yo me posee duro y fue la razón por la cual no seguí trabajando en eso no me llamaron más me presentan al final de que yo hago tantas observaciones en un proyecto de ley en el cual vuelven a colocar otra vez estos errores unos errores que iban a ser que no pasaran ni por la OEA ni por la ONU porque obviamente estaba en contra de sus proyectos de sus tipos o sus modelos de proyectos de leyes de amnistía para sacar problemas así sino que además cuando uno observaba la ley decía que siempre y cuando ellos contribuyeran al restablecimiento del Estado de Derecho en Venezuela no se iban a atacar su parte pecuniaria era una oficina para decirle que iba a permitirle que se quedaran con todo el dinero robado yo dije yo no puedo no puedo yo por ahora hay una corruptela gigantesca en la oposición venezolana en lo que llaman la oposición venezolana la gran mayoría de ellos o son lo suficientemente estúpidos para no saber lo que deben hacer o son lo suficientemente corruptos para ver a Venezuela no como una patria a la cual servirle llamarla sino sencillamente como un buen negocio un jugoso negocio de cual sacar problemas porque son apoyados por diferentes lobbies por diferentes empresas por diferentes fundaciones por diferentes embajadas y no viven mal si no observen ustedes que los diputados de la asamblea nacional venezolana la opositora llevaban años sin cobrar y ustedes lo veían con tremendos carros con los últimos iphone con tremendas quintas entonces ¿de dónde sería todo ese dinero? pero no bueno entonces esa es la situación de Venezuela por ello de nuevo digo la solución de Venezuela no es al corto plazo y todo el mundo se pone triste cuando yo lo digo y me caen encima y me dicen que soy un pesimista pero insisto hay que cambiar la mentalidad del venezolano hay que educar a una generación de venezolanos quizás si le llenan un poquito a José Ortega y a Ced en ese maravilloso libro del filósofo español llamado La rebelión de las masas entendería que el cambio en esta clase de situaciones es por generaciones no porque de pronto salió el tirano ahora todos vamos a ser felices para nada el chavismo se ha vuelto un cáncer terminal y usted no puede curarlo con pastillitas con cadáver para la tos la única manera es haciéndole radioterapia haciéndole bastante quimioterapia y este es un cáncer particularmente agresivo habrá que abrir a la víctima y sacar el tumor extirpar el tumor pero seguir con el tratamiento el embajador de España el consul de España el navegador cultural y luego hablamos compartimos impresión y yo lo decía delante de ellos miren así como decía la Ceadorca de nuevo lo cito para que usted pueda entender España usted tiene que estar en América y es que nos parecemos mucho y obviamente somos el mismo pueblo hispano pero en dos partes diferentes entonces la primera cosa es que se mantenga exactamente como son de un modo fundamental abierto y con este altruismo que les lleva a colaborar o sea yo no tengo palabras para agradecer a una gran cantidad de españoles que me han ayudado llegada para acá uno es un señor muy agradable que se llama Borja que me ha ayudado un montón y al cual estoy profundamente profundamente agradecido de su vida y también actualmente hay una gran cantidad de españoles desde que llegué que me han ayudado pero totalmente desinteresado la segunda cosa que yo podría decir es que debe desarmarse esa barbaridad eso que están haciendo en contra del venezolano o sea esas trabas que nos están poniendo eso que están obligando a que personas buenas tengan que comenzar a trabajar en negro y no va incluso por retaliación o por paralelismo a pesar de que hay que recordar que cuando pasó lo de la guerra civil española después pasó por el franquismo están intuyendo en Venezuela a los españoles que llegaban les dábamos trabajo en su área o sea los académicos nos llevábamos a las academias a los profesores nos metíamos a dar clases o sea si hubo un amalgamiento hubo una manera de integrar por eso no me extraña que nos traten también los ciudadanos venezolanos muchos dicen es que mi abuelo fue para allá es que mi papá hay todavía algunas relaciones pero entonces que esto ocurre en las instituciones y claro probablemente estas señoras del PSOE de Podemos estarán buscando hacernos las complicadas para ayudar a sus socios chavistas puede ser puede ser pero en efecto no nos está pasando o no se nos está cogiendo como pasaba en la época de Rajoy y la tercera cosa que yo podría decir en torno a los venezolanos es que en la medida de las posibilidades nosotros somos ahorita un pueblo que necesita una buena cantidad de ayuda muchas personas han debido salir con una mano adelante y con una mano atrás de Venezuela y de verdad que somos gente trabajadora una cosa que pasa con el venezolano que sale de Venezuela que tiene honestidad es que no le gusta que le regalen las cosas no quiere que le regalen nada él quiere más bien obtener las cosas por su trabajo quiere prosperar quiere emprender pero en ocasiones no se puede porque no se tiene nada entonces esa cantidad de ayuda que yo veo que le dan y no insisto va a sonar muy mal pero que le dan a la gente del norte de África que muchas veces lo que hacen es llegar en unas pateras japoneses a vender arroja vende relojes unas matas en Madrid discúlpenme pero discúlpenme de verdad que los venezolanos no llegamos a hacer eso o muchos van porque tienen un determinado modo de vivir un determinado modo de ver las cosas y terminan formando algún tipo de bandas y ellos le dan subsidios a ellos les dan ayudas a ellos le dan una cantidad de cosas bueno mira quizás alguna de estas ayudas por el día para los venezolanos y yo les aseguro que dejaría que les ayuda pronto porque el venezolano que llega a España quiere trabajar quiere adaptarse y en la medida en que los trámites puedan regularizarse pues obviamente las cosas van a ir mejor como les digo en mi caso puntualmente no es tan grave yo he tenido que vivir muchas cosas que han vivido otras porque yo estoy casado con una española y ya por tanto tengo ciertos derechos Borja sabe de todas maneras vasca ni más ni menos vasca ni más ni menos perdona César que te interrumpa pero me temo que los venezolanos resultáis molestos porque un pueblo que viene huyendo de las políticas redistributivas del intervencionismo y de todas las cuestiones que quieren aplicar a España es mucho más difícil de clientelarizar que ese potencial votante a la izquierda que viene del Magreb tal cual tal cual toda razón uno me preguntaba la izquierda latinoamericana es mala yo te voy a responder no es que sea mal o bueno esto no se trata de los malos y los buenos esto se trata de los autoritarios y los que permiten que los autoritarios hagan sus cosas entonces claro si bien es cierto el PSOE es una izquierda europea no se comporta como una izquierda lo que llama República Bananera no se comporta como el chavismo por lo menos aquí guardan un poco las formas a Podemos nunca se le ha dado la legitimidad democrática como para que puedan comportarse como les provoca va más hacia la progresía obviamente que el venezolano no quiere saber nada pero ni de izquierda moderada ni de izquierda menos izquierda el venezolano no quiere saber nada de esa gente quiere nada más un sistema en el cual se mantenga el orden se mantenga la ley y se le permite trabajar y por supuesto incluso el venezolano ve con muy buenos ojos la figura del rey Felipe VI porque le recuerda el orden que puede existir lo cual es muy interesante porque el venezolano es criado bajo la leyenda de la era anti española y por tanto es criado para odiar a los reyes en cambio por todo lo que ha ocurrido ahora los venezolanos observan con muy buenos ojos la figura del rey y no son pocos los que hablan de que sería una maravilla poder reunificar Venezuela con la península ibérica y acabar con toda esta sinvergüenzura que ha ocurrido en los últimos años le digo hasta los niveles que han llegado que yo me he conseguido personas que hablan conmigo y son venezolanas y suenan más carlistas que los carlistas personas que hablan conmigo y son más monárquicas que un borbón y son venezolanos y bueno pero es una maravilla lo que ocurre con estas situaciones yo quería sacar un tema porque a ver aquí los tres que estamos nos conocemos del proyecto del Parlamento Global Hispano que cosas de la vida verdad así es como hemos podido establecer esta bellísima relación yo quería lanzar la pregunta y ya que yo quiero decirlo antes antes que tú sigas Borja o sea Borja me llamó a mí para que ustedes entiendan como el proyecto Vengadores ustedes se acuerdan los Vengadores de la película que llega el Nick Fury y llama entonces mira te tengo un proyecto una cosa así más o menos pero Borja era Nick Fury claro como Borja es caucásico y es español entonces no la pega como se ha pedido pero Borja te quiero un montón es mutuo César es mutuo y a Miguel también aquí a Miguel también que también nos conocimos a través del proyecto y desde que nos conocimos bueno una historia de amor yo quería lanzarte a ti César la pregunta tú que eres el entrevistado desde el proyecto del Parlamento Global Hispano ¿cómo se podría ayudar a mejorar la situación venezolana? ¿cómo se podría inferir un cambio positivo para los venezolanos? bueno esta es una pregunta maravillosa porque precisamente nos lleva a una de las cosas que tengo yo ahorita mayor en mi cabeza que es el Parlamento Global Hispano a ver como veníamos hablando sobre todo gracias a las sentidas preguntas de Miguel los estados no existen per se es decir no existen como el estado español sentado o sea Felipe VI es el jefe del estado pero hay un jefe de gobierno de todas unas instituciones o sea no estamos en la época del 2014 de Borbón de Francia que decía la famosa frase le estás en bueno entonces como el estado no existe siempre de algún modo está en los intereses de los individuos que lo llevan adelante y lamentablemente en el caso de los estados nacionales entendiendo este modelo desde lo que ocurrió en Befalia en el año 1648 la manera de ordenarse ya no de un modo de familia sino de un modo de congregaciones o facciones políticas uno puede comprender que cuando unas personas que hacen gobierno tienen cola que le pise pues van a proponer que esa cola que le pise siempre se mantenga aquí y por tanto cuando el que les está pisando la cola está violando derechos humanos ellos van a decir bueno es que nosotros no nos metemos en esas cosas no nos metemos en la soberanía en los otros países y nosotros respetamos y ridiculeces tales como las que dicen hombres como el tonto de López Obrador como el ignorante de Pedro Castillo como el sinvergüenza de Alberto Fernández en Argentina o más o menos así va la cosa esos son nuestros amigos esos nos han pasado platica para las campañas presidenciales del chavismo lleva décadas dos décadas por lo menos financiando campañas presidenciales de izquierdistas en Hispanoamérica luego tú no vas a hablar mal en contra del chavismo sino ustedes denle unos deditos a Pedro para que ustedes nos vayan abrazando Nicolás Maduro entonces el Parlamento Global Hispano al ser una institución privada que tiene su carácter deliberativo por la representación que se da a sí mismo a través de la figura comicial de los diputados o candidatos a diputados que se están lanzando no está casado con ningún poder no está casado con ningún partido político porque precisamente lo que venimos conversando desde hace tanto tiempo es que no somos ni de izquierda ni de derecha ni entonces somos carlistas ni franquistas ni fanagistas no, no, no aquí se permite que las personas vengan que den su opinión siempre y cuando mantengan un marco y querido Borja si te has leído el proyecto que creo que ya te lo debes haber leído que yo hago un preámbulo en el proyecto en base a cuáles son los cuerpos normativos desde el rango convencional internacional en los cuales se basa no permite esta clase de situación entonces en principio si el trabajo del Parlamento Global Hispano es abogar por el mejoramiento de las comunidades hispanas independientemente del lugar del mundo en el cual te encuentres obviamente que teniendo una importancia un peso trascendental y revolucionario revolucionario de verdad aunque la palabra como todo venezolano cubano cuando uno dice revolucionario algo dentro algo esto suena feo pero bueno la palabra revolución es la mejor para describir esto por la propia naturaleza disruptiva del Parlamento ya teniendo una importancia el Parlamento si el Parlamento se pronuncia y hace lobby hace bulla acerca de vulneraciones que se están propiciando en Venezuela o en Diné Ecuatorial o en Nicaragua o en Perú o en Cuba obviamente esto haría que de alguna manera tuvieran que revisarlo y ya no pudiera pasarse por alto porque obviamente Parlamento no va a tener un ejército nacional pero en la medida en que se vaya siendo más importante en el mundo actual son mucho más importantes los lobbies las informaciones y los medios de comunicación que digan lo que tú señalas vas a tener una cantidad de bayonetas y cañones porque esas bayonetas y cañones van a actuar dependiendo de lo que tú estés diciendo y de lo que sea la verdad consumada entonces la importancia del Parlamento es trascendental y es clara y el punto es siempre mantenerlo en esta misma circunstancia y que de ninguna manera vaya a corromperse de hacia un bando hacia el otro ojo somos un grupo de seres humanos obviamente que va a haber errores obviamente que van a pasar cosas que no nos gusten obviamente que va a haber deslices porque usted lea ya usó en el contrato social él decía mira la democracia es un tipo de gobierno maravilloso la mayoría elige lo que es bueno para todos que es chévere pero eso es tan bueno que solamente es para dioses si ustedes no son dioses o ángeles no se les ocurra irse con eso de la democracia eso hace un desastre entonces lo decían no lo decían no lo decían lo decían el ginebrino por allá en el siglo XVIII algunas cosas hemos aprendido en la democracia de los modernos pero lo que les quiero comentar con esto es que más allá de los errores que pueda haber la importancia que puede tener un órgano deliberativo que se ha creado por la voluntad espontánea lejos de lo que es la imposición estatal wow esto no se le ha ocurrido ni en los anglosajones cuidado los conocemos bien y eso es lo que se agarran las ideas y después dice que son de ellos si uno pregúntele a Antonio del Berrillo lo que le hizo creo que fue Francis Drake y después dijo que el que había descubierto Guayana era él y lo que hiciste fue su la verdad estos piratas esos cosas en 5 años vamos a tener el parlamento de las naciones occidentales algo así César eso 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 y esto vas a ver vas a invitar a bueno yo creo que la reina de Inglaterra no es inmortal aunque tengo dudas bueno cada cierto tiempo eso puede ser demasiado dura yo invito que ya sea el rey Carlos si es que Carlos alguna vez es rey ya tuviera que lo invitarán estamos aquí propiciando esta iniciativa privada desde el Estado porque así son los monárquicos así son los británicos no digo que tienen muchas cosas buenas pero es que tienen también muchas cosas muy criticables y sobre todo como lo llevamos 200 años que más que menos aguantando tenemos todo el derecho del mundo a quejarnos creo yo claro los virus los vinos no 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 de Beatles creo que lo se escucha bien o sea John Lennon Paul McCartney George Harrison de Ringo Starr los Beatles es que en España César es que en España las palabras en inglés las pronunciamos en español sí yo sé en estos días yo estaba hablando con un amigo extremeño entonces le dije pero es que como es que no has visto Ver el Cold Soul por Dios Ver el Cold Soul es una gran serie yo creo que es un abogado y es de lo de Breaking Bad me estás diciendo Better Call Saul y yo ah ya ya sí el venezolano tiene mucha influencia anglosajona por lo que fue la la etapa petrolera al inicio llegaron muchas constructoras desde Rockefeller de hecho son de las cosas que la gente no sabe Rockefeller se construyó un hotel en Caracas para poder ir a quedarse porque ya sé que no había un solo hotel que fuera digno para que se quedara cuando fuera Caracas a ver su empresa petrolera en Venezuela el hotel Ávila lo construyó con Rockefeller llegando al hotel diciendo pero ¿dónde está la cámara de sacrificios? aquí y los látigos y los látigos yo creo que ha sido muy esclarecedor muchísimas gracias también a Borja por acompañarme gracias a ti gracias por el espacio me ha servido incluso a modo de desahogo de catarse y seguimos luchando César mucho ánimo y yo no considero que ningún venezolano sea un extranjero en España para mí si están españoles como un señor de Huelva o de A Coruña yo me he sentido exactamente igual tal cual como si también a los españoles en Venezuela nunca nunca he sentido diferencias nunca nunca me he sentido extranjero y creemos lo mismo tratamos los mismos chistes una de las cosas como historiadores ya con esto para despedirme disculpa la longevidad pero una de las cosas que más me extrañó fue que en un pueblo venezolano pueblo de gente negra ¿no es cierto? descubrimos hasta hace poco los historiadores que lo que cantan las mujeres que se llevan la ropa al río para la barba son las alegorías a Fernando VII y lo hacen porque su mamá la cantó antes que ellos y su mamá no tienen ni idea lo están cantando pero con lo que se cantaba Fernando Sertimo cuando el PP Botella le quitó el inventó ¿no? dénse cuenta de lo unidos que estamos y hemos pretendido separarnos producto de las estupideces que nos ha llevado la terrible leyenda negra nada un placer queridos amigos gracias muchas gracias